Muy buenas, equisavis. Bienvenidas y bienvenidos a este repaso por los premios Oscars y festivales de cine que se vivieron en torno a películas estrenadas en 1982. En cuanto a los premios Oscars, las nominaciones de los premios fueron anunciadas el 17 de febrero de 1983 y los premios fueron otorgados el día 11 de abril en una ceremonia presentada por Walter Matthau, Lisa Minelli, Daldey Moore y Richard Pryor. Las películas nominadas a Mejor Película fueron Gandhi, E.T., el extraterrestre, Missing, Desaparecido, Tutsi y Veredicto Final, The Veredict. Y la actriz con más nominaciones en estos premios de la historia es Meryl Streep, quien se alzaba en aquella época con la segunda estatuilla de su carrera por su interpretación en La Decisión de Sophie. Cinta por la cual tuvo que aprender polaco, alemán, además de entonarlo con acento perfecto. La cinta es un drama de aupa, pero ya solo por la interpretación de Meryl Streep merece mucho la pena. 1982 fue un año bastante competitivo teniendo en cuenta las maravillosas actuaciones tanto de Jessica Lange en Frances, película muy olvidada y pero también muy recomendada sobre la vida de la actriz Frances Farmer y también el regreso triunfal de Julie Andrews en Víctor o Victoria de Blake Edwards y su transformación de sexo para llegar a la fama. En mi opinión, bueno, pues cualquiera de las tres opciones hubiera sido igual de válidas y destacaría a las otras, o sea, descartaría a las otras nominadas Sisi Spasek por The Missing de Costa Cabras, que bueno, lo hace genial pero en un papel mucho más cortito que sus rivales. Y definitivamente descartaría también a la bellísima Debra Winger, quien bueno, hizo un buen papel en oficial de caballero pero claro, no estaba a la altura de sus compañeras nominadas. En cuanto a mejor actriz de reparto Jessica Lange, pues al final no se fue con las manos vacías y consiguió su primer Oscar de su carrera, mejor actriz secundaria en este caso, por su papel en Tutsi, desbancando así a sus rivales Kim Stanley, Terry Gar, Leslie Ann Warren y Glenn Close. Y en el bando masculino, los grandes veteranos Paul Newman, Dustin Hoffman, Peter O'Toole y Jack Lemmon fueron eclipsados por un actor inglés completamente desconocido, en la gran pantalla por aquel entonces Ben Kingsley, por su interpretación y transformación en el profeta de la no violencia Mahatma Gandhi, quien dedicó el premio a la paz y al coraje de su personaje. El actor pasa para este papel, perdió peso, practicaba yoga, aprendió a hilar y se mimetizó con su personaje hasta tal extremo que hasta los nativos creyeron ver al fantasma de Gandhi durante el rodaje. El Oscar a mejor actor secundario fue a parar al actor afroamericano Luis Gosset Jr. por su papel de sargento en oficial y caballero. De entre los nominados, mi preferido era Robert Preston por su papel de gay en victor o victoria, que lo hace genial y especialmente al final de la película da todo un espectáculo. Además, el resto de candidatos no me parecieron nada destacables, incluso Gosset el ganador, pero bueno, en fin, no siempre se lleva el premio al que uno quiere. Y claramente la gran ganadora de esta gala fue la epopeya Gandhi, de Richard Attenborough, un imponente relato histórico y biográfico del defensor de los derechos humanos. Más de 300.000 extras se utilizaron en algunas de las escenas de esta película y Ben Kisley recibió el Oscar a mejor actor principal, caracterizando y mimetizándose con su personaje hasta tal punto que incluso hoy en día muchos pensamos en el actor cuando nos hablan de Gandhi, quien además su familia paterna era del mismo estado del país que el auténtico Gandhi. La cinta se llevó un total de 8 premios de entre sus 11 nominaciones y aunque es mayormente una producción inglesa, el gobierno indio proporcionó un tercio del presupuesto de esta película. En cuanto a E.T. el extraterrestre, hasta la fecha 1982, pues era la película más taquillera de la historia del cine a nivel mundial, superando incluso a Star Wars. Y bueno, pues no necesita presentaciones, consiguió llevarse cuatro premios de entre sus nueve nominaciones, todos técnicos, mejor banda sonora para John Williams, cómo no, mejor sonido, efectos sonoros y efectos visuales. Bueno, ya le vale porque más reconocimiento y fama, la verdad que no necesita. Tutsi, de sus 10 nominaciones, solo se llevó uno, el de Mejor Actriz de Reparto para Jessica Lange, como habíamos comentado antes, una comedia dirigida por Sidney Pollack, protagonizada por Dustin Hoffman y una docena de secundarios de lujo de entre los que se encuentran Bill Murray o la propia Jessica Lange. La historia sigue a un hombre, un actor de teatro que busca desesperadamente trabajo y las cosas en el amor tampoco, bueno, no le va muy bien. Un día tiene la oportunidad de presentarse a un casting para televisión, pero el personaje que debe interpretar es el de una mujer, así que realiza una transformación de vestuario y maquillaje y de forma sorprendente consigue el papel. Sin embargo, se acaba enamorando de una de las actrices del reparto y, claro, no puede desvelar su auténtica identidad. Entre las muchas anécdotas de este film destacaría la que dice que Dustin Hoffman afirmaba que después de interpretar a Tutsi por primera vez, se fue a casa, rompió a llorar y le confesó a su esposa que interpretar a una mujer lo obligó a confrontar sus propias percepciones hechistas de las mujeres que nunca se dio cuenta de que tenía. Así que con que unos pocos aprendan esta misma lección viendo esta cinta, ya habrá merecido la pena realizarla. Hace ya mucho tiempo que esta cinta está considerada como uno de los grandes clásicos del Hollywood contemporáneo. Y luego tenemos a Missing, desaparecido de Costa Cabras, que consiguió alzarse con la estatuilla a mejor guión adaptado. Nada mal. Dura y triste historia sobre la búsqueda de un norteamericano por su padre, Jack Lemont, y también por su esposa, que lo interpreta Sisi Spasek, durante la dictadura chilena en los años 70. El tono de denuncia de esta película y la veracidad de su puesta en escena hace que se te encoja el alma. Sinceramente, quisiera que si hay algún espectador chileno viendo este vídeo y vio esta película, que me dejará en los comentarios sus impresiones más allá de la cagada del acento mexicano de los soldados chilenos, ¿vale? Como si no hubiese suficientes chilenos para realizar esta película. Pero bueno, me refiero que sobre todo si creen de verdad que esta cinta hace realmente justicia, al menos en parte a la durísima realidad que se vivió en su país. Gracias, adelantadas. Por lo visto, la Universal envió a la Academia un libreto de 12 páginas explicando las salvajadas cometidas por la dictadura del general Augusto Pinochet y las implicaciones de la CIA, lo que motivó una protesta del embajador de Chile en Estados Unidos anunciando que se querellaría por difamación. El Departamento de Estado americano, por su parte, dejó por escrito que se desmarcaba de cualquier culpabilidad, cómo no, en los hechos reales que esta película mostraba. Y bueno, en cuanto a veredicto final, The Verdict, no se llevó ninguna estatuilla de entre sus cinco nominaciones, pero igual se trata de un excelente drama judicial perfectamente dirigido por el gran Sidney Lumet y escogiendo al actor que mejor le podía sentar, creo yo, este papel, Paul Newman, quien interpreta a un abogado fracasado y dado al alcohol. La posibilidad de ganar el caso, un caso fácil, bueno, me entusiasma porque hace tiempo que no gana nada, pero su vena justiciera se enciende cuando un médico le dice que se podría testificar en contra de los acusados. Dos médicos que, por negligencia, convirtieron a una mujer embarazada en un vegetal. El mejor Newman y el mejor Lumet solo pueden garantizar una cosa, no dejarte indiferente. Y en mi sección preferida de los Oscars, la de mejor película internacional, la estatuilla dorada fue a parar a las manos de José Luis Garci. Volver a empezar reunía todos los requisitos para convertirse en un clásico de la Filmoteca Española y Mundial. Seguimos aquí a un erudito escritor y catedrático que decide regresar a su tierra natal a visitar a sus amigos y también a su ex amante. Recorre la ciudad y aquellos lugares que recuerda con nostalgia de cuando huyó tras la guerra civil. Pronto revelará su verdadera motivación. Desde su banda sonora, el desarrollo de su personaje principal es una película que está hecha para perdurar en el tiempo. Un sonriente y nervioso José Luis Garci de smoking blanco y cuello de pajarita subía al escenario para recoger su estatuilla dorada y dijo, toda mi vida he soñado con este momento y a veces los sueños llegan. Todos los que hemos hecho esta película estamos muy contentos y también todos los que hacemos cine en España. Muchas gracias. Y bueno, entre las otras nominadas encontramos también a Alcino y el Cóndor de Miguel Litín, cinta de Nicaragua, filmada y estrenada durante la revolución sandinista que puso fin a la dictadura de la familia Somoza y se encontraba en plena batalla contra la oposición armada organizada por Estados Unidos. Relata la historia de un niño al chino y cuyo sueño era volar como un pájaro libre. También reúne varias secuencias de conversaciones entre norteamericanos que no creen en la batalla que les ha tocado librar y solo soñan en volver a casa. Recordemos que el mundo por aquel entonces permanecía aún en plena guerra fría. Al igual que con Missing desaparecido, pediría que si algún nicaragüense que haya visto esta cinta y por casualidad no se está leyendo o escuchando esto, por favor escriba algunas líneas en los comentarios de qué le pareció esta película y si cree que hace un retrato fiel de la realidad o parte de ella que se vivió en aquel entonces. Otra nominada fue 1280 almas, que en francés voy a intentar pronunciarlo, cop de touchon, no sé, ni idea. Pero de esta no voy a hablar demasiado ya que en realidad se trata de una cinta del año anterior, de 1981, que ya comenté en mi vídeo de aquel año. Solo diré que se trata de uno de los más fascinantes thrillers que he visto en esta década, ya que introduce de forma sobresaliente el humor negro en su violento retrato y eso la convierte en una cinta muy especial para mí, que me encanta el humor negro. La cinta sueca El vuelo del águila, de Flight of the Eagle, de Jan Troel, fue otra de las nominadas en esta sección. Una historia basada en hechos reales sobre la expedición de tres científicos suecos que conquistan el polo norte sobre un grupo aerostático y en 1897. Un gran reto que se cobró la vida de los tres científicos que a día de hoy no se sabe exactamente qué pudo ocurrirles ya que sus cadáveres no fueron hallados hasta 30 años después y además de casualidad. Hay muchas hipótesis sobre lo que pudo ocurrirles y cómo murieron y en esta cinta se realiza una reconstrucción de los hechos sabidos de antes del inicio de la expedición, con un globo aerostático a escala real y la lucha de los tres científicos por la supervivencia. El vuelo del águila está narrada casi a modo documental para ver esa sensación de realismo constante durante el film, por lo que si no te interesa el tema podrías encontrarla un poco aburrida, pero por el contrario, si te interesa lo más mínimo estarás muy pendiente de cada nuevo paso que den estos tres protagonistas, entre los que se encuentra el gran Max von Sydow, realizando una actuación que le valió el premio a Mejor Actor en el Festival de Venecia. Y bueno, finalmente, la olvidada y casi enterrada cinta soviética Private Life, Vida Privada, de Julie Raissan cuenta la historia de un hombre, un ejecutivo de una empresa llamado Sergey Abrikosov, quien queda sin empleo tras la fusión de otra empresa. Recoge sus cosas y se marcha a casa, donde descubre que no conoce a su familia, ni a sus hijos, ni a su esposa, ya que su vida hasta entonces estaba dedicada exclusivamente al trabajo. Por consejo de su médico de cabecera decide salir de casa, deambular por las calles y reflexionar. Pero no haya consuelo en las frías calles de Moscú ni en los intentos por reconciliarse con su familia. Deberá entonces realizar un profundo cambio en su interior si de verdad desea comenzar una nueva vida. Sabiendo que hay mucho fan de cine soviético fuera de las fronteras, de sus fronteras me sorprende que no tenga ni siquiera valoración media en Film Affinity, apenas un puñado de votos en MDB, pero el caso es que estuvo nominada al Oscar ese año a Mejor Película Internacional y dicho reconocimiento parece que no le valió mucho. Quizá porque no tuvo comercialización fuera de sus fronteras en su momento y la única copia que circula en las redes actualmente podría ser más reciente de lo que me figuro, pero ahí la tenéis con sus titulos en castellano perfectamente sincronizados para quien quiera verla y engancharse a una historia que se inmiscuye en la vida privada de una familia soviética de los años 80 y que también podría extrapolarse a cualquier otro país del mundo. Y para terminar con el tema de los Oscars, la anécdota más comentada de esta gala la protagonizó el ganador del Oscar a Mejor Corto de Animación, un simpático polaco llamado, esperaos, Ripsinski, que no parado al hablar y dar las gracias por ello. Matt Dillon intentaba echarle del escenario disimuladamente y el polaco besó a la otra presentadora, Christy McNichol. Finalmente cuando bajó del escenario salió por la puerta trasera para fumarse un cigarrillo y casi calmar un poco sus nervios, pero para cuando quiso regresar el guardia de seguridad pues le impidió la entrada. El polaco apenas hablaba dos palabras heridas de inglés, pero pudo decir tengo un Oscar, ¿no? I have Oscar, have Oscar, ¿no? Algo así. A lo que el guardia respondió propinándole un puñetazo. Yo me río, pero en realidad pues tuvo que ser súper desagradable para él, el pobre. Y tirándole del suelo, bueno, sobre todo porque vio que pues iba como de, bueno, iba de smoking, pero con zapatillas deportivas, ¿no? Al igual que la canción de El canto del loco. Más tarde consiguió entrar montado, bueno, es así en corera como súper, y buscó pues un abogado para demandar a la academia. Lo encontró ahí mismo y este hombre le dijo, bueno, primero traiga a su intérprete y que me diga cómo se pronuncia su nombre. Bueno, finalmente todo quedó en una anécdota ya que, bueno, no se presentaron cargos. Y por cierto, del cortometraje en cuestión creado en stop motion que ganó este hombre, que se titula Tango, lo podéis encontrar en YouTube. Apenas dura unos ocho minutitos y, bueno, no tiene diálogos ni personajes, pero es posible que lo encontréis muy interesante. Y bueno, ahora sí demos un breve repaso a lo acontecido en los festivales de cine más importantes de este año. En cuanto a Cannes, la Palma de Oro se dividió en un hechaqueo que fue a parar a Missing, desaparecido, de Costa Cabras, de la que hemos hablado recientemente, y la cinta turca Yol, de Yilmaz Gunei y Serif Goren. En cuanto a esta última, al margen de sus valores artísticos, una de las singularidades que más me llamó la atención es que su director, Yilmaz Gunei, de origen kurdo, estaba encarcelado desde 1975 por una infundada acusación de asesinato. Gracias a su popularidad, pudo dirigir la película dando instrucciones muy precisas a sus asistentes para que éstos la ejecutaran en el exterior y así la película se pudiera filmar. Cuando la película estaba próxima a su fin, Gunei consiguió fugarse del presidio y se refugió en Suiza, donde la montó personalmente. Yilmaz Gunei ganó la Palma de Oro en Cannes por esta película, pero murió dos años después sin ver su cinta estrenada en su país natal, que no fue hasta 1999. Duro retrato sobre un grupo de presos a los que se les concede un permiso para visitar a sus familias. Lo más duro de ver y de lo que más hincapié se hace en el film es el trato a las mujeres, por lo que no creo que me sienta capaz de volver a verla, pero sin duda es la obra de un director muy valiente. En Berlín, el Oso de Oro fue entregado a Rainer Werner Fassbinder por la ansiedad de Verónica Vos, película que nos sitúa diez años después de la Segunda Guerra Mundial y en la Alemania dividida. Nuestra protagonista, Verónica Vos, fue una aclamada actriz durante la Alemania nazi, pero ahora las cosas han cambiado. Un día se encuentra con un hombre, un periodista deportivo, el que será el coprotagonista de esta historia, que durante una noche lluviosa le ofrece su paraguas sin saber de quién se trata. Tras perderle de vista, llaman a su casa, más adelante, en mitad de la noche siguiente, y coges el teléfono a su novia. Le pasas recado y dice, Verónica Vos quiere citarse contigo esta tarde a las cinco. Pronto descubrirá el terrible secreto que esconde la veterana actriz. En mi caso ya solo por el relato, su historia principal ya me ha convencido, pero si a eso le sumamos una estupenda fotografía en blanco y negro, memorables actuaciones por parte de la actriz Russell Zeck y su meticuloso montaje, además de una inteligente dirección, se puede disfrutar por partida doble. El estado de las cosas de Wynn Wenders, otra cinta alemania del oeste, se alzaba con el león de oro en el prestigioso festival de Venecia. Es un film muy, muy singular, eso ya os preaviso, narrativamente hablando, solo sobre los problemas que surgen en un rodaje de cine en Portugal cuando el productor del film desaparece y se termina el celuloide para grabar. Una introspección hacia muchos de los personajes que forman parte del equipo del rodaje y la búsqueda del productor por parte del director en Estados Unidos. La cinta tiene un ritmo pausado, que incluye personajes bastante pasivos, por lo que podría evocar al tedio rápidamente a un público así general. Sin embargo, los pocos que tengan la paciencia de sortear este obstáculo encontrarán temas interesantes en esta película rodada de una forma muy personal. Y bueno, en el Festival de San Sebastián, por tercer año consecutivo, no hubo concha de plata, pero sí premio Fipresti, que fue para la española Demonios en el Jardín, de Manuel Gutiérrez Aragón, una cinta que nos ubica en los años 40 del siglo pasado, donde Ángela vive en una familia con dos hijos. Uno se va a casar con Ana y el otro, Juan, se marcha de casa dejándola embarazada. Años más tarde, el niño que vivió con su madre toda su infancia, es arrebatado por su abuela, pero con las máximas atenciones debido a una enfermedad. Y ahora desea conocer a su padre antes de morir. De esas y muchas otras estupendas películas españolas de las que rara vez se habla, aún teniendo una historia y personajes consistentes y muy buenas actuaciones, de un reparto de lujo, Ana Belén, por ejemplo, Carnapaso, Imanol Arias y Ángela Molina, que son los nombres que encabezan dicho reparto de Demonios en el Jardín. Y bueno, espero que os haya gustado este pequeño repaso por lo que aconteció en el mundo festivalero y los premios Oscars allá por 1982 y que os hayáis apuntado algunas películas para ver próximamente. Así que nada, disfrutarlas, dejad vuestras impresiones en los comentarios y bueno, volveré próximamente para seguir analizando este 1982 en otras secciones, así que siga atento a nuevas publicaciones en este mismo canal. Y nada, muchas gracias y hasta la próxima.